La cariña pobre vivea, ya no me acabes de ver, será siempre lidera como el sol. Aunque tú sabes vivir bien, te juro que la verdad, tu prueba va a dar tu calor. O sea, es tu amor, y tú mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el pie de dos. Si quieras, no rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Y arriba las mujeres. Están enseñando a bailar a los hombres las mujeres, pero la canción que ha sido lo propio le van a enseñar a las mujeres. Están enseñando a bailar a los hombres las mujeres, pero la canción que ha sido lo propio le van a enseñar a las mujeres.